Muy buenos días, tengan todos ustedes y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Creciendo con tu Bebé. Y como siempre empezamos ya con un tema médico y esta vez dirigido para los varones. Nos acompaña el doctor Max Lazo, urológo que nos visita de la clínica Concevir. Con él vamos a tratar acerca del reloj biológico masculino. Acompáñennos. Doctor, muy buenos días y gracias por su presencia. Háblenos por favor acerca del reloj biológico masculino porque nosotros las mujeres sabemos, obviamente conocemos más de nuestro cuerpo, hablamos mucho más al respecto sobre la menopausia. Exacto. Pero el hombre... Claro, es que el hombre, como no hay un ciclo menstrual, es más difícil poder hablar de este término de reloj biológico, pero existe. ¿Y a qué edad empieza? Generalmente a partir de los 40 años, Karina, en el cual se dice que puede caer la hormona testosterona, la hormona particularmente patognomónica propia del hombre, que comienza a caer 1 a 2% por año. Es bastante, ¿no? Teóricamente estamos hablando, sí, de prácticamente 10% de testosterona que cae por década, ¿no? Y como el hombre no tiene un ciclo, muchas veces es más difícil poder detectarlo, tanto el mismo hombre, y ahí es muy importante la ayuda de la pareja para poder lógicamente determinar en el hombre si ya está entrando en esta época o no. ¿Qué tipo de síntomas pueden presentar? Generalmente el hombre puede tener pérdida del deseo sexual o pérdida de la líbido, ¿no? Pero eso debe ser mucho más adelante, me imagino. Poco a poco, en forma progresiva. ¿Pero algo más notorio? Sentirse cansado, con fatiga, con pocas ganas de hacer las cosas. ¿Suben más rápido de peso? Puede subir de peso y generalmente hay un aumento de peso a predominio de la grasa abdominal, Karina. Se dice que aumenta el perímetro de la cintura abdominal, aumenta el tejido celular subcutáneo, aumenta la grasa y lamentablemente esto está muy llevado de la mano también de la baja de testosterona, se siente cansado, prácticamente por cualquier cosa se deprime. El hombre puede estar también, sí, con mucha facilidad, puede estar un poquito también más irritable, menos tolerante, más reneón, o sea, poco tolerante ante cualquier situación, descalcificación de los huesos. Se dice que también las erecciones penianas pueden ser menos rígidas, o sea, ya comienza a ver un problema de disfunción eréctil antiguamente llamado impotencia y que puede ir en forma progresiva. También puede haber mayor posibilidad de que haya una diabetes o una hipertensión por la caída de la testosterona. Puede también el varón tener dificultad para conciliar el sueño, si bien muchas veces puede tener una fatiga fácil cuando llega a la cama a dormir en la noche, muchas veces tiene insomnio. ¡Ay, mire! Puede tener también pérdida de la concentración, o sea, el hombre puede tener dificultad para concentrarse o dificultad para mantener la atención, cosas que antes no lo tenía y todo esto debido básicamente a la caída de la testosterona. Y así como las mujeres nos recomiendan tomar suplementos vitamínicos, ¿el hombre también tiene que tomar algo? Exacto, cuando el hombre, lo que sí en el hombre tenemos, como no tiene un cese prácticamente brusco de una menstruación como existe en la mujer, generalmente se pide un dosaje en sangre, testosterona total y libre. Y si esta está disminuida, se da también, así como la mujer es el ginecólogo, le da reposición de estrógenos y progesterona. Nosotros los varones también tenemos una gama de testosterona por vía oral, en parches, en gel y hasta en inyectables, quincenales y trimestrales. Y hay, todo un kit terapéutico, todo un kit de tratamiento, de reposición hormonal, de testosterona para nosotros los varones. Y ahora, ¿ese examen tiene que ser recomendado por un urólogo o pueden ir ellos libremente a cualquier centro a decir, me quiero hacer un... Claro, si pueden ir libremente, generalmente es un médico el que lo va a pedir, ¿no? Que puede ser un médico internista o nosotros los urólogos. Como adelantando, digo yo, para cuando ya lleguen a la cita. Claro, podrían llegar con un dosaje, un examen de sangre, testosterona total y testosterona libre, Karina. Pero muchas veces también pedimos hormonas como la prolactina, que también en nosotros los varones, cuando hay estrés, aumenta la prolactina. Y también pedimos gonadotrofina, que son FSH y LH, que también en el varón, a veces con la edad, pueden subir o bajar y alterar el normal desenvolvimiento del hombre en todo aspecto, incluyendo el sexual. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, Karina. Y bueno, a visitar ustedes, varones, al urólogo. Ya saben que a partir de los 40 años, los cambios empiezan también para ustedes. Y si sienten que hay cosas extrañas, como falta de sueño, irritabilidad, fastidio, puede ser producto de su andropausia. Exacto. De su andropausia. Bueno, muchísimas gracias, Pampers, como siempre.